Hola fanáticos de los Sounders, bienvenidos a otra edición de Sounders FC en acción. Mi nombre es Jaime Méndez, Diego Arrioja. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Jaime? ¿Y tú? Muy bien, bien, bien. Mira, hoy estamos muy... Andamos con la piel aquí. Sí, sí, sí. Mira, no importa que el equipo esté así regular, tres cuartos, hay que meterle... Es el momento de apoyarlos, ¿no? Sí, claro que sí. Y qué bueno, toda la gente que está aquí con nosotros, es un placer que nos acompañe en este programa. Les tenemos una entrevista exclusiva, ya verán con quién, de quién se trata, un favorito de la casa. Hablamos de lo que está pasando con los Sounders. ¿Qué pasa? ¿Qué tienen que hacer para corregir ese camino, ese mal comienzo? Y además, lo mejor del MLS, con unos golazos, jugadas y paradones. Así que va a estar buenísimo. Bueno, este tiene que ser el peor arranque de temporada del equipo, que todavía es joven. Pero bueno, todavía estamos a tiempo, estamos en el principio. Hay tiempo para corregir, Diego. Sí, la verdad es que los jugadores, fíjate, no se ven muy preocupados. Bueno, al menos es lo que se refleja, ¿no? Los entrenadores tampoco muy preocupados. Digamos que Gonzo Pineda, sí, un poquito. De hecho, hablamos con él, así que no se muevan, porque más adelante les tenemos esa exclusiva. Bueno, y vamos a arrancar, entonces, recordando el último partido en el que los fanáticos de Cielo lanceaban ver de nuevo a su equipo jugar en casa y ganar. Y bueno, al comienzo, el dominio era todo verde. Las cosas estaban saliendo como se esperaban y como se esperaba también, nuevamente la puntería estaba fallando. Pero la desilusión real llegó más tarde cuando un polémico foul de Lerdam le resulta en una tarjeta roja. Nadie se explicaba el porqué de la tarjeta, pero luego parecía que el holandés, ahí vemos, le hubiera cacheteado al jugador de Montreal. Y ahora, con 10, los Sounders comenzaron a ceder terreno hasta que finalmente llegó lo inevitable. Una buena combinación del impact terminó en la jugada del gol. El que la empujaba era el chileno, Jason Vargas, tras un gran pase de Ignacio Piatti. Realmente bien tejida la entrada al área, aprovechando la ventaja numérica. Y el argentino es quien teje toda la jugada para que Vargas solamente tenga que meterla. Searon trató de hacerla heroica hacia el final, pero ya sea, bueno, se la ponían fácil al portero o no había suficiente fuerza para meterla. Otra dolorosa derrota en casa, Diego, que se refleja en los jugadores del club. Increíble. Bastante, bastante con esa sensación, la verdad, porque ya van tres partidos que venimos perdiendo. El segundo que perdemos en casa. Y la sensación es fea, ¿sabes? Nosotros conocemos esta situación. Entonces ahora hay que entrenar más, jugar mejor con la pelota. Hay que cambiar algunas cosas. Porque todavía tenemos tiempo de revertir esta situación, que es lo que todos queremos. Sí, es difícil empezar así, pero también nosotros como un equipo pensamos que tenemos un gran equipo con individuales que pueden jugar. En selección, en mundiales, en Copa Oros, en todo lo que tú piensas. Pero para mí todavía tenemos un gran equipo y podemos cambiar esto. Increíble. Increíble. Y, bueno, por tercera vez consecutiva, los Seattle Sounders terminaron con 10 hombres en el terreno de juego después de que Kelvin Lerdam le mostraron esta tarjeta roja tras poner su mano en la cara de Daniel Lovitz. Entonces, eso que robó el minuto 40, es decir, el equipo de los Sounders jugó durante 50 minutos con 10 hombres, dejando al equipo muy frustrado. Y considero que Kelvin es un jugador experimentado, pues ahí está la cachetada. Este tipo de acciones, en la MLS sobre todo, son duramente sancionadas. Siempre lo mencionamos en nuestros partidos en vivo. Y ahora con el VAR, pues no te puedes salir con la tuya. Ahora ya no. Y, bueno, los Sounders han tenido una roja en cada partido de esta temporada. Algo realmente preocupante. Bueno, sí, y ustedes recordarán lo que pasó en el juego anterior ante el FC Dallas cuando Clint Dempsey era atrapado también. ¿Vean ustedes sin cabal? Sí, no, golpeando a una defensa sin pelota fuera de eso. La nueva regla de este video asistido fue utilizada para evaluar y comprobar que sí, era merecedor de la expulsión. Y otra vez dejaba a sus compañeros con 10 por la mayor parte del partido. Oye, y si nos vamos al comienzo de la temporada. También. El juego contra el FC. Tony Alfaro se vio expulsado al minuto 83 por doble amarilla. La segunda fue una falta bastante fuerte y, de hecho, pues ahí estuvo. Fíjate, de los tres jugadores expulsados, dos son experimentados, ¿no? O sea, que es verdad mi Clint Dempsey, digo, es como decir, por Dios. Sí, y no, y fuera de eso con faltas completamente innecesarias. Sí, sí, sí. Eso ha sido indisciplina que se tiene que corregir. Y ahora, un problema todavía más grave, Jaime. ¿Dónde están los goles? No sé. Cero goles en lo que va de la temporada. Cero goles. El único equipo en toda la liga que no ha metido un solo gol. Eso no es fácil de hacer. Bueno, y no es que el equipo haya jugado tan mal. En realidad, en el partido ante Montreal, tuvieron 12 tiros al arco y cuatro de ellos fueron bajo los tres palos. O sea, on target, como dicen acá, es difícil saltar a conclusiones cuando en los tres partidos han jugado con 10 solamente elementos. Pero si los sounders no comienzan a enderezar el camino, pronto será un hoyo muy profundo del que tendrán que intentar salir. Es increíble pensar que este equipo fue campeón y subcampeón en las dos últimas temporadas. Sí, un comienzo bastante lento. Y a pesar del mal resultado la semana pasada, por lo menos hubo un pequeño logro por parte de nuestra defensa, Chad Marshall, con 33 años de edad, jugando 120 partidos con los sounders en la MLS. Ha superado a nuestro amigo de la casa, Freddy Montero. Así que Marshall ha jugado al menos 28 partidos por temporada en los últimos cuatro años con los sounders. Y recuerden que antes jugó con el Columbus Crew durante 10 temporadas, es decir, este jugador va a parroper récord al Gonzo. Y bueno, aquí está la lista completa de los jugadores que están por encima de Marshall. Osvaldito Alonso, el capi, o por supuesto con 252 juegos y contando. Brad Evans que llegó a 200 porque ya se nos fue. Leo González con 137. Stefan Frey con 134 y contando. Y la Mari Nagel con 126 y contando también. Y sumando porque todos ellos están, varios de ellos están todavía ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bien, qué bien. Bueno, pues ahora vamos a echar un vistazo al calendario de los sounders, Diego. Y como dijimos antes, los sounders descansan este fin de semana, pero regresan la siguiente semana como visitantes ante Kansas City para enfrentar justamente a Brad Evans. Así es, y el calendario para los juegos de los sounders continúa el 22 de abril. El rival en ese caso será Minnesota United en partido en casa. Un rival aparentemente fácil, pero bueno, como van las cosas, ahora nada se puede anticipar. Y ojo que el 29 de abril, sí, de hecho, este mes de abril termina con un partido complicadísimo ante el LAFC en la nueva casa, el Bank of California Stadium. Ahí a un ladito del famoso Coliseo de Los Ángeles será el segundo enfrentamiento de la historia ante este club. Va a estar bueno, el mes de mayo arranca con el partido ante otro equipo fuerte, pero bueno, esta vez de la otra conferencia. Estamos hablando del Columbus Crew de la pandilla y ese se lo traemos en vivo desde el Century Link Field. Así que los esperamos, eso va a ser el 5 de mayo a la 1 de la tarde y a ver si nos vamos después a celebrar el triunfo de los sounders y el 5 de mayo. Sí, ya que no hay pelea de Canelo, así que todos a ver los sounders, porque no hay pelea de Canelo contra Triple G. Todos. Así que esperemos que las cosas se compongan para esa fecha y yo estoy seguro de que sí, una vez que tengamos a todos los jugadores sanitos y sin tarjetas rojas, por favor. Bueno, vamos a ver. Todos estamos esperando que el equipo finalmente levante ese nivel antes de que sea muy tarde. Bueno, momento de ir a la pausa. Al volverles tenemos una conversación con Gonzalo Pineda, el mexicano asistente de los entrenadores de los sounders. Y él les va a contar por qué no hay que entrar en pánico en esta temporada. Muchas gracias amigos de Sounders FC en Acción. Seguimos en este gran programa y ahora tenemos a un invitado muy especial, Gonzalo Pineda, siempre amigo de la casa. Gonzo, bienvenido a tu programa Sounders FC en Acción. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Un saludo para todos. Gonzo, ya que te tenemos aquí contra las cuerdas, te tenemos que preguntar, estamos en la semana 5 de la liga del MLS. No se han dado los resultados para los Sounders. ¿Qué ha pasado con el equipo que está en 0-3 de momento? Pues, varias situaciones. Primero que nada, no hemos jugado bien. Creo que eso está muy claro, que no hemos jugado bien al fútbol. Esa es responsabilidad nuestra, por supuesto. No hay excusas porque podemos decir que hay muchas lesiones, que la lesión de Jordan nos ha afectado muchísimo, que era un jugador que nos ayudaba a romper las líneas de manera muy importante, que preocupaba mucho con su velocidad. De momento no lo tenemos, pero se suma a varias lesiones que tuvimos al inicio del torneo, como Kelvin no haciendo la pretemporada, Ozzy que venía cargando ya una lesión, el mismo Jordan, Nico que se perdió algunos partidos. Entonces, las lesiones, quieras que no, nos merman un poquito, pero la realidad es que juegue quien juegue, tenemos que jugar mucho mejor al fútbol. Y ahí es en donde está el reto de ahora en adelante, es en estas dos semanas que tenemos antes de Kansas, aplicarlas bien para jugar mejor al fútbol. Gonsu, como decías, hablando en específico de Jordan Morris y ha cambiado la táctica del equipo, ese jugador que rompía líneas, ahora simplemente teniendo a Will Bruin, ¿cómo ha cambiado también en el aspecto de cómo atacar más por las bandas, cómo generar más fútbol? Sí, digo, no es que cambie en realidad la táctica, porque en realidad Will Bruin venía siendo un jugador muy importante desde el año pasado, incluso con Jordan, y Jordan a veces lo utilizábamos por izquierda, era simplemente el tener esa variante a veces en transición o a veces cuando los equipos nos comienzan a apretar, tener ese jugador que pueda romper las líneas y la presión alta que algunos equipos nos vienen a hacer acá, pues tener la opción con Jordan de poder romperlo. Con Bruin, por supuesto, nos da también mucha presencia física, porque es un tipo que compite muy bien, es un tipo que siempre está en constante movimiento y que dentro del área es un matón, entonces, digo, no es de que sin Jordan no podamos jugar igual al fútbol, Bruin lo ha hecho muy bien, pero la variante de Jordan era muy importante para nosotros. ¿Y en quién más han trabajado? Porque en oportunidades creadas, digo, se vio entre Montreal, hubo las oportunidades, simplemente no se pudo definir, les costó generar juego contra el AFC, y también de visitante, ¿qué han hecho día a día ahorita de cara al siguiente partido para poder concretar esas oportunidades y no fallarlas? Sí, pero creo que nada es reagruparnos, porque muchas de esas oportunidades, por ejemplo, el partido pasado vinieron o de táctica fija o de contragolpes, y digo, no es que no queramos jugar de esa manera o que no sea importante, pero nos gustaría tener más jugadas de posesión, donde jugamos de un lado para el otro, y creemos jugadas, como se dice en Estados Unidos, en open play, en jugada abierta, no tan solo en set pieces o en transición, sino que nuestro juego en general sea mucho mejor, y ahí es en donde creo que viene el reto en trabajar un poco mejor, ninguna queja para el esfuerzo que pusieron los luchados en el segundo tiempo, porque crearon las oportunidades con base a agarra, a entrega, a lucha, a apretar alto y a no darse por vencido, lo cual es muy bueno, pero tenemos que jugar mejor al fútbol. Y también, Gonzo, hablando desde el punto de la disciplina, se han mostrado tarjetas rojas en cada partido, en el caso específico de Clint Dempsey, en un descontrol, en un golpe, en la calentura durante el partido, ¿cómo manejarlo tú como entrenador al grupo? Porque muchas veces están calientes, tú has estado en esa situación, pero ¿qué les dices para que se bajen los ánimos un poco? Sí, por supuesto se tiene que comentar y se ha hecho, se ha comentado en el grupo que eso no puede pasar, pero digo, yo los entiendo, a mí me pasó muchísimas veces estar en esa situación y de repente la adrenalina, las ganas de querer hacerte, hace tener sobre todo reacciones, porque no es que vayas con la intención de golpear a alguien, sino de repente te jalan o te empujan, en el caso de Kelvin lo empujan primero y es como un poco la reacción de contestar, y son instantes así, donde pierdes un poquito la cabeza, pero los entiendo, simplemente trabajar en ello, estar más concentrados y bueno, ojalá que no vuelva a suceder. Bueno, sé que le dices a todos los fanáticos que te están viendo en este programa, que están ansiosos, que no ven todavía los resultados, obviamente es temprana temporada, pero ¿cómo los tranquilizas sabiendo que tú lo estás trabajando al equipo día a día? Bueno, pero aunque nada, nosotros mismos no estamos tranquilos, nosotros mismos estamos con simplemente las ganas y la entrega de trabajar mejor para entregar mejores resultados, pero en realidad no es que estemos tranquilos nosotros, nosotros estamos preparándonos, luchando, trabajando, el cuerpo técnico está viendo cosas, cómo mejorar, cómo entrenar, los jugadores están igual, de la misma manera tratando de ver cómo solucionamos esta situación, y en esas estamos, lo único que les diría es que estamos trabajando y esperemos que dé frutos muy pronto. Así que no se me desesperen muchachos, Gonzo, si te quedas con nosotros en un segmento más. Claro que sí. Así que no se muevan, seguimos con más en Sounders FC en acción. Bueno, gracias por seguir con nosotros, esto se llama Sounders FC en acción. Bueno, ahora tengo que echar un vistazo a los mejores juegos, a los aspectos más destacados de esta semana 5, que estuvo muy buena, así que te doy paso, Jaime, para que empieces con el clásico angelino. El clásico angelino, que ahora dicen el clásico del tráfico. Bueno, nada menos que Carlos Vela, Carlos Vela es el que arrancaba con este concierto de goles, vaya show el que se cocinaba en Los Ángeles. Poco después, de nuevo Vela, quien tiene que hacer varias piruetas, pero frente a siete jugadores vuelve a encontrar el roto 2 a 0. Ahora vamos para el segundo tiempo, Vela iba a meter el tercero, pero un defensa del Galaxy acababa metiendo el mismo 3 a 0. Y temendo debut del clásico, y fue allí cuando comenzaron a cambiar las cosas, pues Galaxy no se va por vencido, primero Sebastián llegué, luego era Pontius que ponía el partido a un solo gol, y eso se ponía bueno, pero a lo mejor vendría acá. El nuevo jugador galáctico, Zlatan Ibrahimovic, se iba a inaugurar con este golazo de antología. La euforia estallaba en el Stop Hot Center, pues no solo era el del empate, sino el recién contratado Ibra, que así disipaba cualquier duda de si ya estaba muy viejo para esto. Pero el sueco no había terminado con su entrada triunfal a la MLS, porque su equipo quería los tres puntos, así que se los dio en este cabezazo en el tiempo de descuento. Qué manera de comenzar con un equipo como una película de Hollywood, con un héroe anunciado y final, feliz partidazo. Que el partidazo de la semana, ya estos no importan tanto. Columbus enfrentando a nuestros vecinos del norte, Vancouver Whitecaps. Empezaba el equipo local, sí, poniendo el 1 por 0. Este partido tenía mucho picante porque estaba Kei Camara, ex-crew, y jugador ahora de los Whitecaps que tendrá una, bueno, una, digamos, participación muy importante. Aquí está Briggs Shea con ese gol, 1 por 1, y aquí hablaba de eso. Justamente, en 2 a 1, el gol definitivo, nada más y nada menos que de Kei Camara, de cabeza, gana el equipo visitante. Muy bien, bueno, y ya nada podía igualar a eso de Los Ángeles tampoco, pero Chicago y Portland iban a intentar, en un partido también con emociones, pues el marcador arrancó a favor del rival. Sí, sí, una buena jugada entre Blanco y Valeri, pero eso se niveló en el segundo tiempo cuando un cruce con Veneno cayó en el área y Nikolic la empujaba para adentro. Sin embargo, los de Oregon no se iban a dar por vencidos y de nuevo mandaron a callar al estadio de la Ciudad de los Vientos. Esta vez fue Sebastián Blanco quien la clavaba de cabeza. El local, esta vez, alcanza a salvar el honor en casa cuando un muy buen centro del alemán Schweinsteiger acababa en la cabeza de Vincent para un final de 2 a 2. Buenísimo, ¿eh? Bueno, los partidos, muchos goles. Vacío ese estadio, por cierto, ¿eh? Imagínese. Sí, pero bueno, partidazos, ¿eh? Schweinsteiger. Sí, sí, sí. ¿Tenemos más, don Jaime? Ahorita que regresamos. Nos vamos a ir, no se muevan, regresamos después de una breve pausa. Seguimos, amigos, en Sounders FC en Acción y tenemos el gusto de estar con Gonzalo Pineda para seguir platicando de fútbol, de lo que pasa con los Sounders. Gonzo, un tema un poquito más personal. ¿Cómo ha sido para ti ya esta temporada con la experiencia que has adquirido durante el año pasado? ¿Cómo ves las cosas diferentes al año anterior? Pues a lo mejor un poquito más de ya asentado en la posición con mucha más interacción con los jugadores que a lo mejor el primer año. Me han ayudado muchísimo tanto Brian como Jimmy, Preki, Tommy, todas las personas que trabajan con nosotros me han ayudado y bueno, sí, un poquito más asentado diría yo, pero con las mismas ganas y la misma determinación de que todo tiene que salir muy bien. Bueno, como entrenador y pues como dices ya con esa experiencia, ¿qué tanto influye tu punto de vista, por ejemplo, en el vestidor? ¿Cómo te llevas ya con los jugadores? Tú que también has estado ahí en los zapatos de los jugadores. Sí, eso no ha cambiado mucho porque en sí, de hecho, cuando regresé aquí de auxiliar el año pasado, pues prácticamente pasó un año nada más de que los había dejado y dejé muy buenos compañeros, muy buenos amigos en el vestidor. Entonces, normalmente me siento escuchado por ellos, me siento que toman mis puntos de vista bien porque ya lo hacían desde que yo era jugador, ya de repente comentaba ciertas cosas y notaba que me hacían caso. Entonces, a lo mejor de por ahí vino un poco la idea y ahora no ha cambiado, me siento bien valorado con el grupo y pues tratando de, como tú dices, entenderlos porque de alguna manera el hecho de que estuve en ese vestidor, de que jugué profesional, me da cierto conocimiento de qué es lo que pasa por sus cabezas en estos momentos, de perder tres partidos importantes, perder un partido contra Chivas, muy importante para la institución. Entonces, sé exactamente por lo que están pasando, a lo mejor los puedo entender un poquito mejor, a lo mejor desde otro punto de vista y ayudarles de mejor manera. Háblanos de la MLS. Si bien hay un nuevo equipo que está en el vecindario, que es el LFC, ya se enfrentaron justamente, fue el partido debut. Jugadores nuevos, el caso de Zlatan, Carlos Vela. ¿Cómo ves la liga en general? ¿Qué equipos te preocupan? ¿O cuáles ves, digamos, como equipos muy fuertes de cara a esta temporada? Yo creo que en general la mayoría se han reforzado poco a poco, ¿no? En Minnesota con Darwin Quintero y, bueno, Atlanta se reforzó también muy bien, Toronto también se reforzó bien. Entonces, varios equipos hicieron buenas contrataciones. La mayoría tienen muy buenos jugadores. El caso del LFC me parece que los tres de arriba son muy buenos y el caso de Vela, por supuesto, lo vimos el partido pasado. Tuvo un partidazo. Después, por supuesto, L.A., que hizo buenas compras, que después Zlatan, por supuesto, es muy rimbombante y muy espectacular, pero al lado tiene a un Ola Camara, a un Jonathan Santos, a un Giovanni. Entonces, es un equipo bien balanceado y que se ha reforzado bien. Entonces, en general, digo, por supuesto que lo único o lo más importante para nosotros somos nosotros y sí es cómo juegue Sounders y cómo nos reforcemos nosotros, pero por el lado, por supuesto, comienza a observar que la competencia va a estar muy dura este año. Bueno, ahí está. Muchas gracias a Algonzo Pineda, amigo de la casa, y a Community Health Plan de Washington por traernos este segmento. Vamos a la pausa breve y regresamos con los esquineros. No se muevan. Arrancamos con los esquineros. Aunque el show aquí se lo robó, Zlatan, no hay que dejar por fuera los golazos de Carlos Vela ese día en ese clásico del tráfico, Diego. Sí, golazos. No sé cómo la ponen en el ángulo, impresionante, y aparte la rosca. Y el segundo no es nada malo tampoco. Fíjate que hay siete jugadores, incluyendo el portero, y a todos se los pasa para poder meter ese gol. Sí, golazo. Pero eso estuvieron muy bien, Jaime, pero es que este gol no lo podemos dejar de ver porque Zlatan, el león, Ibrahimovic, con ese golazo, aparte de que acaba de entrar y pues ahí se robó el show totalmente. Sí, definitivamente. Y ¿saben qué tampoco quiero dejar por fuera de esta? Esta fue una salvada que, bueno, después se perdió el partido. Pero eso es una salvada impresionante. Bueno, ¿eh? Eso no es nada fácil que hacer. Mira, ahora vamos a ver la repetición, otra, una tercera repetición donde muestra en realidad la calidad y el esfuerzo físico que hace desde ahí. Mira qué tanto tiene que saltar y cómo pasa esa pelota raspando. Increíble, ¿eh? Y el primer video lo grabó nuestro director. Por cierto, pero... Eso es un gol. Esto sin palabras. Cristiano Ronaldo en su máxima expresión. Con este golazo, esta chilena impresionante. Yo creo que es difícil superar un gol este año, ¿eh? Sí, ¿quién hace un gol como esos, no? Impresionante. Cuenta un poquito, me estás hablando de la altura a la que saltó Ronaldo y enganchó esa pelota. Sí, sí, así es. Fíjate, cuando conecta la pelota, midieron ahí justamente dos metros con cuarenta y uno, la altura con la que conecta el pie y el balón, y él se levantó un metro con cuarenta y uno. Es decir, un resorte que tiene Cristiano. Ese hombre es un atleta. O sea, ¿qué gol puede superar este año algo así? Yo no he visto un gol, no sé, así. El gol del año, ¿eh? En la vida. Se lo tiene que llevar aparte, ¿no? Porque aparte es el máximo, digamos, exponente del fútbol mundial, la Champions League con el Real Madrid en cuartos de final. Sí. Va a ser difícil. Y fuera eso a quien se lo hizo y dónde lo hizo también. Sí, 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 a la Juve. Hasta, por cierto, también todos los fanáticos en el Juventus Stadium se pararon y aplaudieron, ¿eh? Es que eso es aplaudir. A cualquier persona que le guste el fútbol, no importa que se lo metan a tu equipo, hay que aplaudirlo, hay que admitirlo, bueno. Bueno, pues nada, la próxima semana va a haber otra vez el partido de los Andes. Van a estar regresando nuevamente a la acción. Esperemos que les vaya muy bien. Por ahora nos despedimos. Así que disfruten el fin de semana y gracias, como siempre, por estar con nosotros en Sounders PC. En acción.